¿Qué es el Consejo de Ministros? ¿Qué es el Consejo de Ministros? ¿Constituyen acaso las iniciativas más importantes? Y si a eso le sumamos la inversión que se ha hecho en educación, la más importante de nuestra historia republicana, precisamente, ayer nuevamente hemos vuelto a aprobar una asignación presupuestal del 3.87% casi, constituye un récord en lo que es inversión. ¿Qué es el Consejo de Ministros? O sea que me parece una digna causa y por esa razón estoy acá hoy para apoyarla. ¿Y qué opina, por ejemplo, de que haya niños presentes que también sean capaces de participar de la maratón? Bueno, me parece estupendo que participen personas de todas las edades, ¿no? Mayorcitos, jóvenes y niños. Y me parece también una magnífica oportunidad para que la familia esté unida un día como hoy apoyando una causa noble sobre todo. ¿Qué es el Consejo de Ministros? 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 Gracias por ver el video.